Encuentro con los periodistas de los presidentes de las comisiones episcopales para la liturgia y para la evangelización, catequesis y catecumenado, Monseñor Leonardo Lemos y Monseñor Rico Pabés, para presentar el documento Orientaciones sobre la institución de los ministerios del lector, acólito y catequista. Un texto que nace como respuesta a dos documentos publicados por el Papa Francisco en el que instituye el ministerio del catequista y en el que permite que las mujeres sean instituidas en los ministerios. Los obispos españoles lo califican como un documento de recepción abierto y esperanzador. Es documento abierto precisamente porque estamos en ese proceso de ir acogiendo directrices recientes. Propone orientaciones y además, con carácter experimental, en esto hemos querido ir de la mano de conferencias episcopales que atienden situaciones pastorales semejantes a las nuestras. Además señalan que estos ministerios no están pensados para sustituir a los sacerdotes, sino que indican la riqueza de todos los miembros de la Iglesia. Es verdad, no son ministerios de sustitución, porque algunos pueden plantear que son unos ministerios para sustituir la labor de los sacerdotes. No, no, no. Los ministerios de electorado y de acuaritado, y en su caso de catequista, son, digamos, para cooperar, no sustituyen, sino que cooperan con el ministerio ordenado. Se plantea además una propuesta de formación con elementos comunes para los tres ministerios y otros específicos para cada uno de ellos. El escrito estará a prueba durante los próximos cinco años.